Amigas, amigos, soy el padre José Luis Segura Barragán de la diócesis de Apatzingán que transmite desde las Lomas Jalisco. El tema de hoy es cómo los santuarios espirituales se han muerto, vendedores de salvación y también vamos a decir turismo religioso. Bueno, como acá le tengo mucha desconfianza a lo del sonido, alguien que se haya conectado, por favor, dígame si se oye o no se oye. Bueno, voy a continuar. Todos los lugares santos, con el paso del tiempo, bueno, vamos a empezar con un ejemplo, el padre Pío. El padre Pío todavía vivía, bueno, él tenía lo de los estigmas, Francisco Follone. Entonces el padre Pío, que era un religioso de familia muy pobre, y que Dios le dio esa gracia de los estigmas. Bueno, muchas gracias, Alfonso, Alfonso Méndez. En derredor de su convento, bueno, primero, por ser alguien que estaba señalado por Dios como alguien especial, sus mismos compañeros superiores religiosos franciscanos le quisieron robar un dinero. Se llama robar lo que es una cosa y se va para otra. Así se roba en todas partes, también en la iglesia. Di dinero para las puertas del santuario de Acahuato y el cura se le ocurrió quién sabe qué y no las puso. Y luego va la persona y reclama, pero yo di 200 mil pesos para que pusieran las puertas de Acahuato. Sí, pero había una necesidad más importante en ese momento. Bueno, ese robar, aunque no sea robar de llevarse el dinero, pero quitarlo de donde debe de ser o como a un obispo. que cuando daban dinero de Alemania le dieron para una obra, vinieron los de Alemania a revisar y la había invertido en otra obra. Y le dijeron al obispo, esto no está bien. Usted pidió dinero para un seminario y hizo una casa sacerdotal. No lo vamos a denunciar ni a nada. Bueno, es que los europeos son muy delicados. Y entonces, pero no le vamos a volver a dar nunca nada a esta diócesis por su culpa. Bueno, son ejemplos, pues estoy poniendo ejemplos de cómo, con qué facilidad se usa el dinero dentro de la iglesia destinado para una cosa y luego se usa para otra. No se respeta la voluntad del donante, porque no se tiene mucho respeto por la propiedad ajena. Cuando el padre Francisco Forione, pues el padre Pío, se hizo famoso, ahí van muchas personas a su misa, siempre le trataban, pues, de impedir, de impedir que la gente creyera, los mismos compañeros y los obispos. Y además, pues, tenía unas ocurrencias, pues, fuera de lo normal, todo lo contrario de lo que les voy a decir. En una ocasión, este, fue superior al templo y vio que le faltaba un collar a la Virgen, a la imagen de la Virgen. Ella dijo, ¿qué hiciste con el collar de la Virgen? Padre Francisco. Como ella no lo ocupaba, se lo pedí para las necesidades de una enferma. Pero, ¿cómo? Sí, pues, se lo pedí y ella me lo dio. Entonces, yo le quité el collar y se lo dio a la persona que necesitaba curar un interno. Bueno, eso es lo contrario de lo que les voy a decir. Pero allí mismo, él ya, cuando no salía casi, o no lo dejaban salir, ya había mucha gente en derredor, porque como tenía dones, dones espirituales, sabía confesar muy bien, además sabía interpretar o conocer la conciencia y las actitudes y los deseos y las malas intenciones. Entonces, como tenía el Padre Pío esos dones de clarividencia de Dios, pues, mucha gente iba a pedirle consejo y se le acercaba y lo veneraban hasta el Papa Boitila. Cuando era seminarista o estuvo estudiando en Roma, fue a visitarlo y otros. También Juan Pablo I. Entonces, muchos religiosos iban y lo visitaban, o seminaristas, y a veces les daba una señal, a veces les decía que algo iba a pasar, y sí pasaba. Ya estaban vendiendo estampitas del Padre Pío, allá en la calle, allí enfrente, en el atrio del convento, bueno, y en Lourdes, y en Fátima, y en Acahuato, y en el santuario de Guadalupe de México, y en el Vaticano, las reliquias y otras cosas, y bueno, es un, todo lugar de peregrinaciones, se vuelve un centro de vendimias. Por eso los romanos se enojaban tanto con Juan Pablo II, que ahora es santo, porque salía mucho, y cada vez de que salían, no iban peregrinos a Roma, y entonces no había, este, consumo en los restaurantes, la gasolina, los hoteles, las chucherías, las imágenes, las fotografías, los rosarios, la vendimia de bendiciones. Todas esas bendiciones que dicen que el Papa bendice al cura, al presbítero fulano de tal, en el cumpleaños de su ordenación, esas son puras mentiras. El Papa nunca bendice cada uno de los pergaminos. Si los bendicen, bueno, primero los compran, porque en los santuarios y en otras partes, Satanás es muy astuto, y como en las cosas de la iglesia se dice, se manda en el código de derecho canónico, que todo objeto bendito, si se vende, pierde su bendición. Entonces, para no infringir, para no desbendecir las cosas benditas, primero las venden, y ahí tienen quien las bendiga. Lo malo no es eso, lo malo es que poco a poco, lo exterior le va ganando a lo interior, y que lo espiritual queda en segundo lugar o en último. Porque anteriormente, cuando se iba a un santuario, era, bueno, a veces se hacía una peregrinación, o se hacía una caminata, o se hace. Por ejemplo, la ruta de Santiago allá en España, desde Francia, Italia, Italia, Francia, y España, para ir a Compostela, bueno, esa ruta de los peregrinos, que es muy antigua, sí, los peregrinos sufren, vamos a decir, hacen sacrificios, porque tienen lo que caminar, o en bicicleta, y hace mucho frío, y llueve, y se tienen que quedar en posadas muy rústicas, y hacen como una peregrinación de transformación personal. Bueno, esos, pues son los que han entendido. Por ejemplo, cuando se van a los santuarios, y allá se confiesa a la gente, y allá comulga, y ofrece a Dios su comunión, y le pide, pues, lo que necesita. Cuando la fe no está muy bien, entonces se cree que comprando objetos, y que los bendigan, entonces esos son como amuletos que protegen, hasta unas estampitas de la Virgen, de cualquier tipo de imagen de la Virgen María, con la magnífica por atrás, y que el que trae esa imagen, y reza la oración en un momento de peligro, la Virgen lo hace invisible. Pero las vendimias, y las prostituciones, porque también a esos lugares, a los santuarios, por ahí se pone un localito, o un localote a vender cervezas, y música pachangosa, y entonces, bueno, pueden ir como los de Cuaducomán, cuando iban a los viernes, primero los rancheros, se iban la víspera, y se iban con las prostitutas, y se refocilaban los chamacos, y los señores jóvenes, y luego se confesaban, y pues comulgaban. Pero una señora, un día que se enojó mucho, porque se lo dijeron sinvergüenza, después de que llegó refocilado, y confesado, y comulgado, y se puso a dormir en una hamaca, por allí donde ellos vivían, era fresco, y pasaba un río con aguas heladas, que va y que se trae una juguete de agua helada, y que se la avienta encima, y que le dice, un montón de palabrotas, ¿de qué ganas con ir a los viernes primeros, si primero ofendes a Dios? Bueno, miren ese estilo de mamás, qué bueno que ya no existen, ya no existen ese tipo de mamás, que se preocupen por la salvación de sus hijos, y les hagan un castigo, ¿cómo? Por el amor de Dios, más bien al revés, un premio, ay hijito, ya eres hombre, bueno, los santuarios, todos los santuarios, ahora, tienen que estar siendo purificados, continuamente, porque el excremento del demonio, que es el dinero, eso lo dice Jesucristo, es más atractivo, que lo espiritual, y también en todas partes, donde esto no se entiende, en las fiestas religiosas, se ocupa a la gente religiosa, en quermeses, en rifas, en enchiladas, en esto, en aquello, y no van a misa, se la pasan más bien vendiendo cosas, desde en la mañana hasta en la tarde, el pretexto es, es que, no nos podemos mantener, en esta parroquia, si no hacemos esto, las quermeses, son muy necesarias, además, la gente ya está acostumbrada, y todas esas quermeses, hacen que la gente conviva, ¿cómo los vamos a privar, de su convivencia? ¿se les priva, su convivencia? afuera de los atrios, pues hay vendedores ambulantes, ellos también tienen derecho, entonces, la purificación, de todo tipo, de religiosidad, que está entrelazada, o acompañada, o dirigida, por el comercio, por la ambición, y también todos esos grupos, o reuniones, que cobran la entrada, ¿verdad? pues no, no, no son, este, católicos, porque, el catolicismo, nos dice, que si vamos a hacer, una reunión religiosa, está pues, los hechos, de los apóstoles, de estos días, entonces, se, se, haga como una cooperación, entre todos, una solidaridad, para hacer el evento religioso, y que sea gratuito, o por lo menos, de un precio muy bajo, para que todos puedan entrar, porque cuando ya se cobra, 500 pesos, o más, de entrada, acá pues, en los pueblos, pues sí, la mayoría puede hacer un sacrificio, pero de todas maneras, es un negocio, es una simonía, el negocio de los religiosos, se llama simonía, y es un pecado, y es un delito, dentro, de la iglesia católica, por eso, todos los que van al Vaticano, a los lugares santos, y que se rebautizan, allá en el río Jordán, primero, solo hay un bautismo, el otro, es un simulacro, o, una farsa, los que traen agua, bendita del Jordán, pues el agua, que se bendice acá, es de la misma calidad, de bendición, los que van a Lourdes, y se traen un agua, que creen que es milagrosa, pues lo milagroso, no está en el agua, está en la fe, de las personas, entonces, si se le da esa agua, a tomar, a un enfermo, que no tiene fe, no le produce, ningún efecto, y otras cosas más, bueno, y eso de vender, de vender aceites benditos, de las benditas, y un montón de, de cosas, benditas, pero vuelvo a repetir, pues, pues no se puede, bueno, si se pueden, bendecir las cosas, pero que las traiga la gente, no que no se las venda, ahora, que, para la Semana Santa, quieren que el sacerdote, les, compre las cosas, y se las ponga a su disposición, allá a la entrada del templo, bueno, en los lugares, como donde yo estoy, pues es necesario, pero entonces, no se hace negocio, a lo que uno lo compra, a eso lo vende, porque no es negocio, es un servicio, porque, las personas, que viven por acá, bueno, yo hago hora y media, Patsingán, que es donde, las podrían comprar, a, pues, a un precio elevado, porque, bueno, es un negocio, como les digo, es un completo negocio, para que les, explico, cómo están las cosas, de feas, y de sucias, y de ambiciosas, y también la gente, también la gente, en sus necesidades, pues, se agarra de un clavo ardiente, y por eso, tantas personas engañadas, y robadas, porque se les prometen milagros, naturalmente, que así no son, los milagros, no es como preparar, unas enchiladas, a ver, la manteca, el comal, el bracero, el carbón, la raja de ocote, la sal, el cerillo, el aceite, que se prenda, el mole de chile, el queso, la papa ya cocida, la tortilla, también ya preparada, y entonces, hacer los taquitos, bueno, las enchiladas, meterlas al chile, y aventarlo al aceite, a la manteca, para que chirríe, y luego ya, se le pone sus papitas, en medio, su quesito, y luego, algún aderezo, y ya, algunas personas, le ponen un poquito, de vinagre, de chile jalapeño, o, chile en vinagre, casero también, y fruta en vinagre, todo eso, se revuelve, se revuelven, las cosas, y la purificación, de todo esto, está, en evitar, lo más, que se pueda, usar los eventos, religiosos, para, sacar dinero, porque, bueno, algunas personas, ya totalmente, pervertidas, padre, venga a hacer una misa, ¿por qué? Porque, solo la gente, se junta, cuando hay misa, y queremos, sacar dinero, para la catequesis, entonces, la misa, no les importa, no, lo que nos importa, es que va a venir la gente, y vamos a vender, y vamos a ganar, las catequistas, de algunos lugares, muy alejados, entonces, se necesita, una purificación, una purificación, pero esa purificación, debe de empezar, desde nosotros, pongamos, si voy a ir a Cahuato, pues, lo primero, que debo de hacer, llegando, es confesarme, a donde vaya, confesarme, porque precisamente, los santuarios, son, para la indulgencia plenaria, son, para el arrepentimiento, son, para el perdón, son, para la gracia de Dios, son, para la bendición, de Dios, y, y, de los santos, y, de la virgen, y, de los ángeles, las demás cosas, son, secundarias, y, vale más, la bendición, de Dios, que mil imágenes, bendecidas, bueno, Alfonso Méndez, muchas gracias, y, Benjamín de la Mora, que, me, dijeron, desde el inicio, que se escuchaba, bien, Valena Orduña, hola, padre José, le saludo, y le pido, con humildad, una oración, por mi salud emocional, en su grupo, Mañanero de oración, gracias, sí, así, lo haremos, Malena Orduña, si Dios nos permite, el Tigre 65, hola, hola, saludos, padre, desde el estado de Washington, bueno, decían Washington, saludos, Malena, qué gusto, el Tigre 65, Malena Orduña, saludos, Sergio, igualmente, N.O., buenas noches, en esta administración, gracias, a el, o vídeo, y al, preciso, hicieron, esta tendencia, así, pues, se lo vídeo, todavía aquí, uno, ¿verdad? Es cierto, les recomiendo, pues, a todas las personas, que se dedican, a esas actividades, es que, aparte, tengan a San Judita y los dependientes del sagrado corazón de Jesús, para que se muere, Santa Muerte, no los ayuda, por lo menos a San Juditas, y también pongan una imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, por las dudas, y a lo mejor un demonito de esos que ponen en los nacimientos el diablo, también hay su diablito. Mónica Gallardo, buenas noches, padre, saludos y que Dios lo bendiga. Bueno, Mónica, buenas noches. N.O., este, qué puntada tan buena. El Tigre 65, gracias Malena, bendiciones para ti, y para el padre José Segura. Bueno, muchas gracias, Malena. Diana Sainz, buenas noches, padre José. Saludos y gracias por sus bendiciones. Mónica Gallardo, no se escucha. Bueno, hasta ese momento no se escucha, pero creo que antes sí se escuchó, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, pues buenas noches, amigas y amigos, que Dios los bendiga, y si Dios me permite, pues mañana vuelvo a transmitir. Gracias. 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 Gracias.